Watch esta canción, está bien chido Repítenle Caminando bien perdido por toda la ciudad Sin saber en qué pensar Voy rolando Bien perdido Por toda la ciudad Quiero ponerme en el chido Para empezar a olvidar Tengo problemas en mi casa Por mi forma de actuar Dicen que Deje a mi banda También de rock and rollar Dicen que soy Un loco trance que nada va a lograr La otra noche mi chava me ha dejado Pues le dijo a su papá Mi hijita le es un vago Y nada fuerte va a dar Y yo le dije que Esto era mentira la verdad Que soy un bueno para nada Y para eso yo soy bueno Que soy un bueno para nada Eso es lo que dice y como se señala La sociedad Con el cerebro confundido Sin saber en qué pensar Voy rolando bien perdido Por toda Por toda la ciudad Quiero ponerme bien chido Para empezar a olvidar Tengo problemas en mi casa Por mi forma de actuar Dicen que la prepa ya no me pueden pagar No, no, no Dicen que soy Un loco lagre que nada va a lograr Desde los 17 años me pago La preparatoria Saben que esto se mete Desde la prepa Lo que la empecé a pagar Me empecé a esperar Los capítulos Mi mamá es maestra Y como mi papá es preto Político aquí un pariente Y no tenemos mucho barro Entonces mi mamá Tengo unos mayores y unos menores No les alcanza para pagar la prepa Entonces me empecé a entrar a los capítulos Y me pagué la pinche universidad ¡Va, verga! Porque mis profes de la secundaria Decían que no iba a llegar a la universidad Y que no iba a llegar a nada Y que iba a tener que ir a buscar Y que no se equivocaron en todo Pero bueno Eso se empieza, ¿no? Se empieza desde abajo La otra noche Mi chava me ha dejado Pues le dijo a su papá Mi hijita le es un vago Y nada puede no te va a dar Y yo le dije que No todo era mentira La verdad Quiero tomar mucho para ya no recordar Quiero ponerme muchido Para empezar a olvidar Quiero ponerme muchido Para empezar a olvidar Entonces, a veces te tocambes ¡Suscríbete! ¡Asupra! Gracias.